Las dos No, 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 no. Siempre. Lo que deja ahí es lo que deja ahí es lo que deja ahí. ¿Y luego hay que ponerlo en la...? ¿Y luego hay que ponerlo en la...? ¿Y luego sale el protagonista que tiene el pelotero aquí? No, no, no. ¡Uuuuh! ¡Tapando! ¿Y ese solo se tiene una? ¿Se metiden en este? ¿Y el pie atrás tiene? ¿Se metiden en este? ¿Pero no sé que esté una zapatilla y se le da la otra? No, 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 no. ¿El que repite el...? Sí, el que repite, repite. ¿El que repite? El que repite el año... ¿El que repite el año? No, 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 no. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es una persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si no tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La persona que...? ¿La persona que... ¿Hay que ir a la tres sesiones? Claro. ¡Claro! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí, sol? ¿Ya? ¿En la parte de la pantalla? ¿Cómo se le ha pasado? ¿Cómo se le ha pasado? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿No hay que ir a la alta? ¿Qué pasa ahí? ¡Va! женщi, kevin, que congelo... ¡Va! ¡Va, va, va! A la parte que... ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, vas, siente! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Eh, eh! ¡Ituardo, a pequeño! ¡Uh! ¿Estás viendo bien? ¡Pero, a mí lo estás intentando! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Joks! ¡Oy! ¿Por qué? ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 10, 11, 11! Tienes que se que no va a jugar aquí, ahí yo. Tienes que estar period Sigurd. ¡Pero no se diga! Habéis perdido todas las ventajas. 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 Yo, Miguel, mirate dibujado. Habéis perdido todas las ventajas. 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 Más, 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 más. Más, más, más. Más, más. Más, más. Más, más.